Todos hombres que han gritado aquí de madrugada Diciendo Al amanecer Un frío intenso Mi cuerpo sintió Entonces busqué Tu cuerpo en vano Y estaba tu adiós Y yo recordé Que hacía tiempo Lo nuestro acabó Y no sé por qué Hoy como siempre Pienso en nuestro amor Y yo surí ¿Qué será de mí? Si cada noche Se volviera de mi mar Es que yo sin ti Soy como un barco Que no sabe a dónde más ¿Qué será de ti? A veces pienso Que un día volverá Porque tú al fin También mis besos Muchas veces notarán ¿Qué será de mí? Si cada noche Se volviera de mi mar Es que yo sin ti Soy como un barco Que no sabe a dónde más ¿Qué será de ti? Mamito Rodríguez A veces pienso Que un día volverá Porque tú al fin También mis besos Muchas veces notarán Dice Dice Mamito Rodríguez Mamito Rodríguez Al amanecer ¿Qué será de mí? Si cada noche Si cada noche Se volviera de mi mar Es que yo sin ti Sé como un barco Que no sabe a dónde más ¿Qué será de mí? A veces pienso A veces pienso Que un día volverá Porque tú al fin También mis besos Muchas veces notarán Sueño con tu amor Que está metida Muy dentro de mí Mi renuncepción Está en la puerta Pendiente de ti Y mis besos Dos mares gordos De tanto sufrir Porque concluyó Un largo plazo Sin verte venir ¿Qué será de mí? Si cada noche Se volviera de mi mar Es que yo sin ti Soy como un barco Que no sabe a dónde más ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? A veces pienso Que un día volverá Porque tú al fin También mis besos Muchas veces notarán ¿Qué será de mí? Si cada noche Se volviera de mi mar Es que yo sin ti Soy como un barco Que no sabe a dónde más ¿Qué será de mí? A veces pienso Que un día volverá Porque tú al fin También mis besos Muchas veces notarán El amanecero en el barco Hermosa mañana ¡Eso! ¡Eso! ¡Oba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las mujeres que andan con su marido esta noche tienen serio problema contigo